Hola amigos de youtube y fieles subscriptores, esta vez les traigo un combo de avisos y noticias importantes en este vídeo, se que solo los mas fieles lo verán, ya que cuando doy avisos no pasan de las 20 vistas, pero bueno confío en que será diferente esta vez, lo que quiero decirles son 3 cosas, la primera es que la tercera temporada de mi saga de los 12 dioses de la destrucción está a punto de acabar, solamente le quedan 2 episodios mas a esta tercera temporada, por lo que les viene una importante pregunta, ustedes quieren una cuarta temporada? Por mi cuenta yo ya tengo pensada la cuarta temporada desde que iba a la mitad de la tercera, pero quiero saber si ustedes de verdad desean ver una cuarta temporada, ya que este es el tema principal del canal, además que cabe decir que si hago la cuarta temporada voy a incluir a unos de los destructores oficiales de Dragon Ball Super, pero son o a los mas curadas. Ya que si recuerdan mi opinión y análisis a los destructores dije que no me gustaron 2 de ellos y otros 2 no los alcance a ver, pues ahora cambie de opinión xd, si lo se diganme algo por eso jaja, pero es que viendo ya claramente a los 12 ahora puedo decir que los que realmente no me gustan son solo estos 2, el ratón y el marciano 100% real no fake, ah no, ese no es xd, son estos 2 los que no me gustan, los demás si me gustan mucho. Hasta el peludo ya me convenció su diseño, así que les aviso que añadiré a unos de ellos si hago la cuarta temporada, pero, escuchen, pero si ustedes quieren sugerirme ideas como Luana Sánchez o Troa amigos pueden hacerlo, así que por favor díganme que es lo que quieren. Hola amigos de Youtube y fieles seguidores, esta vez les hablaremos de Apple y su servidor Atatsumaki, como ustedes sabrán nosotros somos los encargados de los videos versus, lo que queremos decirles es parecido a la noticia anterior, les pediremos que pongan sus sugerencias sobre los versus que quisieran ver, ya que hay algunos de los versus que hemos hecho que tienen pocas vistas o likes, así que de los que 2 que ya tenemos pensado subir, también sugiéranos cuales quieren ver en el canal. Así que de esta forma les pedimos su apoyo hacia los videos versus, ya que nos gusta mucho hacerlos pero nos gustaría ver más apoyo hacia los versus, por lo que recuerden que si lo prefieren mejor denos sus sugerencias sobre cuales son los versus que quisieran ver, esperamos que les hayan gustado los versus anteriores, además que referente a los versus anteriores queremos hacer las peleas de esos versus, pero las peleas editadas así bien curada para que estén más curadas esos enfrentamientos, pero para lograr esto necesitamos saber usar bien el Sony Vegas 9XD, ya que no es como el programa para editar que usan oices, esperamos que esta idea les guste mucho. Y el último aviso que les queremos dar es sobre los videos extras, tops y gameplays, ya que hemos subido dos top 10 de películas del 2017 personajes de Ranganronza 1 y 2, estos recibieron buen recibimiento al parecer y se ve que le gustaron a algunos de ustedes, por otro lado mis gameplays de Mimugen y del Super Smash Flash 2 no han sido tan bien recibidos, o al menos por parte del Smash, ya que al Mugen le fue mejor jeje, queremos también saber si a ustedes les gustaría ver más partes del Mugen o del Smash, si no para ya no subirlas, solo subiré uno más que me pidió Luis Santiago, aparte, si les interesa ver otros top 10 háganmelo saber y de esta forma subiré otros que tengo pensado, por otro lado con los extras me refiero a sus videos random en los que me despedía de los avatares de Isoka y de L, el cual pop L, solo lo tuve como en dos videos y los saque, por su parte Isoka era mi avatar principal antes que Sanji, así es esto les resuelve la duda jeje, otra cosa es que he pensado en incluir a Kurumi pero no sabría en donde ponerla, ya que cada avatar tiene su sección definida, también si me pueden ayudar con esto XD, estaría bien meter a Kurumi de la niña edad que alive, o dejo solo los 4 actuales, esperamos que nos respondan esto también. Bueno mis fieles seguidores y amigos de Youtube, estos son todos los avisos y noticias importantes que tenía que hacer, recuerden que es para mejorar el canal y les gusta más a ustedes y todo su contenido, espero que puedan dar sus opiniones, a propósito, disculpen por esto, pero no subiré el siguiente capítulo de la tercera temporada hasta que vea que mínimo 4 personas ya hayan dado su apoyo u opiniones, o tal vez 3, pero mínimo para ver que si quieren mejorar el canal, cuídense y hasta la próxima, hasta la próxima.